De su presencia Queremos adorarte Jesús Con este hermoso canto Que nace de nuestros corazones Y decirte gracias Señor Voy a cantar a Dios Así es Padre amado Un canto de gratitud Porque el día me encontró Con su sangre allá en la cruz Dígalo una vez más hermana Voy a cantar a Dios Cántele con todo su corazón Un canto de gratitud Porque él es digno de alabanza Porque el día me encontró Con su preciosa sangre Con su sangre allá en la cruz Hermana Rosa Chay Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Vamos mensajeros de Guadalupe Amado Una noche adorándote Gracias papito Por todas tus bendiciones Hoy te decimos gracias Gracias y la hermana Con todo tu corazón Altyaz de Guadalupe Altyaz de Guadalupe Tu poder me da calor Satisfecho yo estaré Satisfecho yo estaré Y gracias que olvido Y una vez más Aunque Dios te brinco Tu poder me da calor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Y como se dice hermana Rosa Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Gracias te doy Señor